Si intentas actualizar Windows 11 con la actualización cumulativa de seguridad KB-502-230-3. Esto puede suceder porque la base de datos del sistema de actualización se corrompió, por lo que en este tutorial te enseñaremos diferentes soluciones para que puedas instalar esta actualización. En la primera solución utilizaremos el comando DISM desde PowerSchool para reparar los archivos del sistema dañados. DISM desde PowerSchool En la siguiente solución utilizaremos una serie de comandos que repararán tu internet y el servicio de actualización de Windows 11. DISM desde PowerSchool 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 DISM desde PowerSchool